Estabas en falda y se te vio todo, se gantó y ahora vuelvo y te veo, estás en pantalón de dolor Y tu cuerpo estando mirante, que me lleva a mirarte y me tienes loco, loco por probarte Enséñame el bum bum, que lo quiero probar, el bum bum, ven y pégate más Enséñame el bum bum, que lo quiero probar, el bum bum, ven y pégate más Enséñame el bum bum, que lo quiero probar, el bum bum, ven y pégate más Enséñame el bum bum, que lo quiero probar, el bum bum, ven y pégate más Enséñame el bum bum, mami que ya yo te chequeé, ahora cambie esa banda lo sabiendo que ya te Perriendo de la noche a noche fue que te pillé, te conecté los movimientos lento fue que te recé Tú ve, traqueate, matate, la liga con mi chote, quedate Tú ve, perriate, traqueate, bajándome como retratante Enseñame el bumbum, que lo quiero probar, el bumbum Ven y pégate más, enseñame el bumbum, que lo quiero probar, el bumbum Ven y pégate más, enseñame el bumbum, que lo quiero probar, el bumbum Ven y pégate más, enseñame el bumbum, que lo quiero probar, el bumbum Eres una atrevida cuando sientes el boom del reggaetón Tito el vampiro como en mis tiempos esto empezó Pariseo en marquesina, falda con pantalón Laquea de la vecina por bailar reggaetón Esto se baila con la gata bien pegado es mejor En una esquina y al oscuro calor, puro sudor El bajo del reggaetón azotando el calentón Repicándole la falda, cortando respiración Tuve, flaqueaste, mataste la liga con machete, quedaste Tuve, perriaste, flaqueaste Bajándome como un retratante Enseñame el boom boom, que lo quiero probar El boom boom, ven y pégate más Enseñame el boom boom, que lo quiero probar El boom boom, ven y pégate más Enseñame el boom boom, que lo quiero probar El boom boom, ven y pégate más Enseñame el boom boom, que lo quiero probar El boom boom, ven y pégate más Tito el bombino, it's my time Para mí es un placer recomendarte Que te cojas unas vacaciones por los próximos 20 años Ya que estamos acabando con la competencia Y mi intención es lastimarte Y en los pendientes Yo te repito la dosis porque Tú eres fanático, mi hija, te gusta Nato, nos llena, rapismo, cerrate, sosa Mándame el de platino que ya eso está certificado por la RIA La gloria es de Dios, te lo dije